Muchas gracias a Slipe y por supuesto a la Fundación Belgeo de haberme hecho esta grata invitación. Para mí siempre es un placer estar acompañado de gente a quien he llegado a estimar mucho a través del tiempo. Y bueno, siguiendo con la práctica de desarrollar o de continuar con las buenas prácticas, yo quisiera también ser un poquito atrevida quizás para proponer también de que por lo menos en los aspectos, en los asuntos de este tema que es sobre la evaluación económica de vacunas, también debemos ser innovadores. Obviamente desarrollar buenas prácticas, tratar de realizar estudios económicos, que tienen un cierto grado de robustez es muy importante, pero también tenemos que pensar un poco outside the box, como se dice, para llegar a tener una valoración de los programas de vacunación de una forma mucho más amplia de la que actualmente se están viendo. Y con eso, mis declaraciones son que recibo muchos, recibo grants, las aplicaciones de financiamiento por parte de la Fundación de Bill & Melinda Gates, al igual que de Gavi y también de la industria. Y actualmente estoy recibiendo un grant funding de Pfizer. Y también de vez en cuando recibo como consultora técnica ciertos fees y también he aceptado travel para eso. Bueno, yo no creo que esto es algo muy innovador. Voy a tratar de ser más innovadora hacia mediados y finales de la presentación, pero quería contextualizar un poco mi práctica, mi charla, empezando con algo que todos han escuchado. El profesor Mario Levin, obviamente en su keynote speech, nos hizo recordar de que los programas de administración son considerados uno de las intervenciones de salud pública más costo efectiva. Y eso se viene repitiendo desde ya muchos años, ¿no? La ex director general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, nos dijo hace un tiempo, no muy atrás, que las vacunas efectivamente son una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas y que son las mejores inversiones que podemos hacer en nuestras vidas. Y tampoco tengo que recordarles a ustedes que han habido muchos nuevos avances y nuevas vacunas que están disponibles. Y obviamente se ha hablado aquí en el transcurso de esta conferencia de las innumerables oportunidades que existen para el desarrollo de nuevas vacunas. Pero algo que no se ha dicho y quizás se ha aludido un poco en el transcurso de estos días de conferencia es que muchas de estas vacunas no van a costar los centavos que las vacunas que hoy en día, particularmente las vacunas de rutina, cuestan. Estas vacunas van a ser aún más caras. Y tenemos ya muchos ejemplos de esas vacunas, la VPH, por ejemplo, la de la PCD, obviamente que con el fondo rotatorio, el panorama de financiamiento en países de nuestra región cambia. Y por supuesto, los países que son de Gavi, que son de ingresos muy bajos, Gavi trata de apoyarlos financieramente en sus programas. Pero si uno, si cualquier persona en un país X quisiera ir a comprar estas vacunas, por ejemplo, la VPH para su hijo o su hija, dado una cierta edad, donde quizás no se ofrece en el programa rutinario, ellos tendrán que pagar y ya no estamos hablando de centavos. Y por eso, porque son más caras, tenemos que entonces indudablemente hablar de cómo darle un valor a estas vacunas. Y los tomadores de decisiones siempre están muy interesados en ese tema. Bueno, les voy a dar un ejemplo bien simple, que todos yo creo podemos relacionar, que es el ejemplo de la decisión, el proceso de decisión que tiene un consumidor que quiere ir a comprar un auto en el mercado. Las preguntas que uno se hace como consumidor es, ¿qué voy a tratar de llegar a alcanzar con esta compra de este nuevo o quizás usado carro? ¿Y qué voy a tener que dar a cambio por esta compra? Entonces, se ven, se toman a considerar los beneficios, voy a mejorar mi estilo de vida. Si tengo un carro nuevo, quizás me va a tomar menos tiempo de llegar de punto A a un punto B, pero a cambio me voy a tener que endeudar. Quizás voy a tener que sacar un préstamo. Entonces, ¿en qué sentido estoy ahorrando? Calidad de vida versus llegar a sacar un préstamo. Y también se van a considerar en ese proceso de toma de decisión, las diferentes alternativas. Puede que hayan carros usados que no tengan mucho millaje, que puedan ser opciones, como quizás simplemente ocurrir si uno vive en una ciudad metrópoli, el transporte público. Es decir, todas estas son consideraciones. Y una de las consideraciones mayores, por supuesto, es el costo que eso me va a llegar a incurrir. Ahora, volvamos al ejemplo del sector en salud, específicamente los programas de minimización. Es el mismo proceso de decisión que uno tiene que tomar. Es para simplificar un poco todo este tema de la evaluación de un programa de vacunación. Pasamos, tenemos que llegar a considerar cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que vamos a tener que, vamos a alcanzar. Si llegamos a invertir en un programa de inmunización o un antígeno específico dentro de ese programa de vacunación, cuáles van a ser los beneficios hacia el niño, hacia la familia entera, la comunidad. ¿Cuáles van a ser, a cambio, los costos? Porque nada en la vida, por supuesto, es totalmente gratis. Entonces, tenemos que entrar a considerar que no tan solo el precio de la vacuna, sino que también el costo que va asociado a un programa de vacunación, que pueden incluir el personal, la cadena de frío, el transporte de llevar un antígeno de un lugar A a un lugar B. Y cómo se va a cubrir esos costos, ¿no?, en ese programa de inmunización. Y las alternativas. O sea, el mismo proceso que se llevó a cabo para tomar una decisión sobre si comprar o no un auto, y si va a ser ese auto nuevo o no, se llega a cabo cuando se invierte en un programa de inmunización. Entonces, aquí les quiero dar una breve definición, la definición oficial de cuál es un programa, una evaluación económica. Porque dentro, a diferencia de cuando uno toma una decisión sobre tomar, sobre comprar un carro o no, una de las cosas que es importantísimo en el área de salud y específicamente en los programas de inmunización, es cómo valorizar ese programa. Entonces, entramos a hablar en todo lo que tiene que ver con los métricos, las métricos, métricos, de este proceso de decisión. Y una de las métricas que existe, que es muy popular, de las cuales ustedes han escuchado mucho hablar y muchos de ustedes quizás han estado involucrados en el análisis, es la métrica de una evaluación económica. Y según Drummond, que es un economista en salud que está basado en la Universidad de York en Inglaterra, en el año 2005, él nos dio una definición bien clara de lo que es una evaluación económica. Y esto aplica a todas las intervenciones de salud, no tan solo a vacunas. Y él dice entonces que la evaluación económica es un análisis comparativo, es muy importante, comparativo entre ciertos cursos diversos, cursos de acción alternativos en términos de costos y de consecuencias o outcomes o beneficios, también se puede usar. O sea que hacemos un análisis entre el costo y la consecuencia de una alternativa A en relación al costo y consecuencia de la alternativa B. Existen diversos tipos de evaluaciones económicas y ellas difieren primordialmente en el tema de cómo se evalúa el outcome, o sea, el beneficio de cada una de las intervenciones que se están comparando. Entonces, recordar que eso es una comparación de cursos de acción alternativos. La más simple que se desarrolla y la cual se ha usado mucho es el análisis de costo-minimización, donde el objetivo es tratar de alcanzar a elegir la intervención que es más barata, asumiendo de que el outcome, o sea, el beneficio, es equivalente por ambas alternativas. O sea, alternativa A y alternativa B van a tener el mismo outcome. Entonces, por lo tanto, la preocupación no es en el outcome, sino que en el costo. Y ahí lo que se trata entonces de hacer es de buscar la alternativa que es más barata. En cuanto a la análisis de costo-beneficio, la diferencia aquí es que igualmente, como en todas las evaluaciones económicas, los costos siempre se asignan un costo monetario y este costo puede ser obviamente un US dollar, expresado en US dollars o international dollars, o puede expresarse también en la moneda local. Pero a diferencia de las otras evaluaciones económicas, es que en el lado del outcome se asigna un valor monetario al outcome. Y este particular tipo de análisis económico está viendo entonces la eficiencia técnica, o sea, qué servicios de salud se pueden proveer, al igual que la eficiencia asignada. Es decir, cómo se va a proveer ese servicio de salud. Han escuchado ustedes mucho de costo-efectividad, o sea, el análisis de costo-efectividad, el análisis de costo-utilidad. En realidad, el análisis de costo-utilidad es como un análisis de costo-efectividad, pero la diferencia es que cambia el outcome, o sea, el beneficio. Y aquí no estamos hablando entonces de unidades naturales, por ejemplo, el costo por muerte evitada, o el costo de evento hospitalario evitado, sino que de DALIS y QUALIS, o sea, los años de vida ajustados por discapacidad, o los años de vida ajustados por calidad, QUALIS. Bueno, entonces la pregunta que se hace uno es cómo se… es cuándo una vacuna, un programa de vacunación es costo-efectiva. Yo creo que eso es algo que se habla mucho y realmente no hay una metodología, un abordaje científico a este. Se ha tratado de ver diferentes enfoques teóricos y pragmáticos sobre este tema y voy a tratar de ligeramente explicarlos. Pero en últimas, ¿cómo define o cuándo una vacuna es costo-efectiva? Tiene que hablar, es cierto, del impacto que esa vacuna, ese programa de vacunación pueda tener en el hogar, por ejemplo, si reduce los gastos económicos que van a incurrir, incurrir a un padre o una madre por manejo de la enfermedad, o cuál va a ser el impacto económico, ojalá favorable para el sistema de salud o para la sociedad entera. Entonces, desde el punto de vista más teórico, lo que usualmente se hace es que una vez que se realiza una serie de análisis económicos de diversos antígenos, por ejemplo, se puede comparar, se puede hacer un análisis de la vacuna neumococo con el status quo en ese país, en ese setting, y ese entonces después se compara con una intervención similar, por ejemplo, la vacuna de rotavirus. Hablo de similaridades aquí, por supuesto, las dos vacunas no son iguales, pero estamos hablando en forma relativa de que una vacuna fácilmente se podría comparar con otra vacuna, a diferencia, por ejemplo, de comparar una vacuna contra alguna estrategia de aguas sanitarias, por ejemplo. Eso es una comparación que se puede hacer, porque en últimas lleva a la misma consecuencia, pero está más alejada que decir, que hacer una comparación entre dos vacunas que quizás tienen diferentes impactos. Se hacen esos análisis económicos entonces, y estos pueden ser análisis económicos que ya han sido publicados, y se ponen en una tabla que se llama un leaked table, donde se ranquean las diferentes intervenciones de la más favorable a la menos favorable. Y mientras más bajo sea el EASER, que es el Incremental Cost-Effectiveness Ratio, que es el ratio de costo-efectividad, la relación de costo-efectividad agregado o incremental, mientras más bajo sea ese número que acompaña, suponte, al perdali averted, o sea, a los años de vida ajustado por discapacidad evitado, mientras más bajo sea ese número que está acompañado a ese outcome, a ese beneficio, más costo-efectivas debería ser esa intervención. Por lo tanto, se van enumerando todas las intervenciones que se están comparando de diversos estudios, y ojo que estos estudios pueden tener diferentes metodologías, diferentes presuposiciones, en fin, un sinnúmero de incertidumbre allí, y se hace entonces, se crea una tabla que se llama un leaked table, y esa es una forma, bien, no muy científica, de llevar a cabo algún tipo de insight en lo que se puede decir que algo es más costo-efectivo que otra, haciendo una comparación, ¿cierto?, relativa de todas esas intervenciones que se listan en una tabla. La otra comparación, el otro enfoque que se puede hacer es uno que es pragmático, donde se hace uso de algún tipo de benchmark. Y ustedes también deben ser, deben estar familiarizados con estos benchmarks, hay uno que se usa muy usualmente, muy típicamente, es muy común, de la Organización Mundial de la Salud, que está en base a una recomendación que hizo la Comisión de Macroeconomía y Salud, donde se dice que un ICER, o sea, supongamos que es el costo por años de vida ajustado por discapacidad evitado, es menor que el producto bruto neto por cápita de un país, digamos que es Bolivia, por ejemplo, si ese ICER es menor a ese GNI por cápita, entonces se puede decir de que una intervención es altamente costo-efectiva, muy favorable. Sin embargo, si ese costo-efectividad de esa intervención se encuentra entre uno a tres grados del producto bruto neto por cápita de ese país, se puede aún considerar que esa intervención es costo-efectiva. Si va más allá de los tres veces del producto neto por cápita, ahí sí hablamos de una intervención que no es costo-efectiva. Entonces, aquí les doy un ejemplo de, supongamos que este es un análisis que se realizó de la vacuna rotavirus en un país X, donde el ICER, o sea, la relación costo-efectividad incrementada, o sea, suponte el costo por DALI averted, o sea, el costo por vida ajustada por discapacidad es prevenido, fue de entre 22 dólares a 100 dólares. Ahí podríamos decir que si en el país X, el GNI per cápita, el producto neto es de 450, que es obviamente muy bajo, y en nuestros países ese es un, nosotros quizás no se alcanza eso, quizás a Haití de repente podría entrar, quizás tienen un poquito más alto el GNI per cápita, ahí se podría decir que esa intervención es costo-efectiva. Y esta es una ilustración para darles a conocer de que en realidad no hay una ciencia de rocket. Acá es algo bastante subjetivo, bastante relativo a la circunstancia en la que se está haciendo el estudio. Bueno, cambiando un poquito, llevándonos entonces a esa idea de qué hace una vacuna, un programa de vacunación costo-efectivo, les quiero plantear los paradigmas que se han estado pensando desde ya hace mucho tiempo. Jeffrey Sachs, que es un americano economista, desde ya hace mucho tiempo, ha postulado la idea de que las riquezas llevan a la salud de una población. O sea, esta es una historia tradicional donde se dice que los ingresos de una persona, de un individuo, de una sociedad y la salud directamente apoyan a un mejoramiento de salud, porque se piensa de que mientras más rica es esa población, ese individuo, más fácil va a ser para que ese individuo pueda aportar al bienestar de su vida. Eso tiene mucho sentido. Si uno tiene un ingreso en el bolsillo, va por lo tanto a pensar en una mejor nutrición, va a tener mejor acceso a vivir en una vivienda donde haya acceso a agua limpia, a mejor sanitación, en fin. Pero también hay otro, el otro lado de la moneda de personas, de economistas que piensan que es todo lo inverso. O sea, que la salud lleva a la riqueza de una sociedad. O sea, en lugar de ser riqueza a salud, la conexión entonces sería de salud a riqueza. Y esto es lo que resta de la historia. Y también podría uno pensar de que mientras más un individuo tenga una mejor salud, va a poder promover entonces mayor ahorros, realizar mayor inversión, tener una mejor vida, una vida más larga, mayor productividad. Se va a crear un dividendo demográfico donde la población que vaya a, que esté actualmente trabajando vaya a ser, es decir, productiva, vaya a ser mayor a ese, al sector de la población que no trabaja. Y también va a haber una transición demográfica donde los hogares van a ir de más grandes a menores en tamaño, lo que también eso puede promover, ¿cierto?, un progreso económico. Con todo este pensamiento, estas conexiones de riqueza a salud y salud y riqueza, se ha venido desarrollando desde el 2010 por Barney Housen y colegas en Harvard, la Universidad de Harvard, un nuevo paradigma. Y de aquí es porque yo entonces digo de que hay que pensar en forma más innovadora. El paradigma actual está, está aquí enumerado, perdón, el paradigma actual está enumerado acá. Todos estamos aquí, yo creo, sabemos de las ganancias de salud, la reducción, el efecto que una vacuna puede tener en la reducción por mortalidad. También sabemos, yo creo, muchos de nosotros los ahorros que se pueden, que pueden resultar o que se pueden llevar a cabo a cambio de implementar un programa de vacunación. Más ahorros se van a ver porque van a haber mayor prevención de episodios de enfermedades. También existe este paradigma que es una perspectiva bastante antigua de que van a haber aumentos de productividad relacionados con el cuidado que se deben a los ahorros de gastos médicos porque vacunación va a prevenir episodios de enfermedad. Pero, y eso es el viejo paradigma. Pero ahora muchos economistas en salud están hablando del nuevo paradigma. Y estos están enumerados a partir de esta parte de la tabla. El primero se refiere al aumento de la productividad relacionada con los beneficios que se debe al aumento de la productividad. En este caso, una mejoría en la capacidad cognitiva y física y logro o progreso escolar académico de un niño en la trayectoria de su vida si logra ser vacunado a tiempo. Y el segundo es el aumento de la productividad relacionada con el comportamiento de individuos. Es decir, la vacunación mejora la salud y la supervivencia de los niños. Y por tanto, se ven cambios en las opciones que tiene cada uno, cada individuo en el hogar. O sea, que quizás las opciones de fertilidad van a ser diferentes y van a haber opciones de consumo que van a ser muy diferentes a causa de vacunar a un individuo a tiempo. Y el último, que ustedes están más familiarizados, tiene que ver con las externalidades de la comunidad, donde los beneficios se acumulan porque la vacunación mejora esos mismos beneficios entre los miembros de la comunidad que no están vacunados, o sea, el efecto rebaño. Aquí hay un ejemplo, les voy a dar dos ejemplos en Asia, donde se han hecho estudios longitudinales, donde se ven los efectos que puede tener un programa de vacunación desde el punto de vista de la productividad que se puede alcanzar a tener un aumento relacionado con los beneficios que se deben al aumento a causa de la vacuna. Y no les doy ejemplos en Latinoamérica porque realmente no existen. El primero, por supuesto, y muchos de ustedes deben estar familiarizados, es del estudio longitudinal de Cebu en las filibinas que se realizó en los años 80. Los investigadores de este estudio empezaron a reclutar a niños que habían nacido en el año 983 y también hicieron una expansión hasta el 84. Y estos niños han sido seguidos en el transcurso de sus vidas para su vida adulta y se les ha medido una serie de indicadores a ellos en el transcurso de sus vidas. Lo que este estudio muestra específicamente es que la vacunación ha logrado tener un impacto grande y significativo en, por ejemplo, los puntajes que se dan en los exámenes que los niños estos hacen en sus escuelas. Y también se dice que una ganancia de un estándar de deviación de estándar en una prueba, un examen cognitivo puede estar relacionado a un alza de ingreso en la vida de ese individuo de alrededor de un 8%. Otro ejemplo acá en MATLAB, en Bangladesh, donde nuevamente en este caso específico se ve, se está mostrando el efecto que tiene la vacunación por contramisos en el progreso de niños que han sido vacunados a tiempo, específicamente el enrollment, el progreso, el alcance que estos niños tienen académicamente. Y aquí muestra, por supuesto, qué pasa con esos niños que se vacunan durante el schedule, el calendario de immunización a tiempo. Aquellos que sí se vacunan a tiempo, o en este caso en el measles, la vacuna de measles se tiene que, en Bangladesh los niños se tienen que vacunar un año antes, o sea, antes de cumplir el año, hay un 9% de aquellos niños que entonces alcanzan a asistir al colegio. Y, en fin, no les voy a… Doctora, estamos en tiempo. ¿Quiere que pare? No, no, y digamos, ir redondeando porque ya… Sí, por supuesto. Bueno, lo que quiero decir aquí con esta diapositiva es de que todos estos estudios longitudinales tienen como raíces estudios que se han llevado a cabo con intervenciones de salud. Muchos de ellos tienen que ver con medidas de nutrición. Hay un específico, el INCAP, que viene, muchos de ustedes deben estar familiarizados con este estudio longitudinal, que muestra que los suplementos ricos en proteínas que se les dan a niños, antes de que ellos empiecen al colegio, pueden mejorar inevitablemente su crecimiento o sus niveles de cognición. Entonces, nada de estos estudios ha venido de la nada. Ese es mi gran… Aquí les quiero dar una… les quiero volver a apoyar un poco más la idea esta de qué impacto tiene la vacunación en la trayectoria de la vida de un individuo. Esta imagen acá muestra qué es lo que ocurre en una persona, un individuo que no ha alcanzado a ir al colegio y que por lo tanto no ha podido ser educado. Ese es el ingreso que en su trayectoria de su vida desde los cinco años hasta los 60 años, cuando se retira del campo laboral, alcanza a tener. Aquí vemos la diferencia que existe cuando ese mismo individuo va al colegio. La intervención escolar ayuda a que entonces el ingreso escolar a la trayectoria de su vida de ese individuo va a ser aún más alta. Por supuesto, van a haber costos asociados al colegio, que pueden ser variables y fijos. Y aquí muestramos el impacto que puede tener la vacunación durante un niño, durante la suya trayectoria en su vida. Nuevamente aquí hablamos de costos que puede implicar un programa de inmunización que está bien relacionado, pero sin embargo ven ustedes que entonces se ayuda, ese individuo puede ayudar a alcanzar una mejoría inmensa en sus ingresos mediante mejor desarrollo cognitivo, quizás falta menos al colegio y puede tener menores discapacidades. Bueno, sobre el uso de economías, evaluaciones económicas, se puede decir que eso ha sido de forma en gran parte ad hoc, en muchos sectores de salud, en muchos países del mundo, excepción algunos países en Europa, donde ellos requieren estudios económicos. Pero sin embargo, estos sí, ciertos estudios, ciertos estudios sí han alcanzado a tener mayor atención, y eso lo mencionó el doctor John Andrews, que tiene que ver con un estudio de análisis, este, una return of investment, que viene, que ocupa, aborda en forma más amplia la evaluación de un programa de vacunación, donde se dice que por cada dólar incurrido, por cada dólar gastado, 16 dólares, son 16, no 15, 16 dólares son, se transforman en beneficios económicos. Entonces, ha habido en gran parte una cierta resistencia a estos estudios económicos, y aquí estoy tratando de reflejar un poco por qué existe esa resistencia. Es que quizás haya una falta de comprensión sobre lo que se hace en estos estudios, los tomadores de decisiones a lo mejor no confían en el abordamiento, en la forma en que se están evaluando estos estudios, quizás no consideren que haya una relevancia en los resultados de los estudios, o que quizás los tomadores de decisiones no confíen en la motivación que tenemos expertos como yo de realizar estos estudios. Bueno, en fin, hay muchas teorías sobre por qué hay tanta resistencia a este tipo de estudios. Pero les quiero dar una pequeña forma de pensar aquí, y es que en una isla se junta un físico, un químico y un economista. Y el físico llega a la bahía una lata de sopa, y el físico dice, vamos a pegarle con una roca para ver si abrimos la lata de sopa. El químico dice, ¿por qué no echamos fuego y vemos qué pasa con la relación del calor? ¿Qué creen ustedes que el economista dice? Asumamos que tenemos un abridor de latas. Bueno, hay muchas, algunas soluciones sobre cuál, para evitar esta resistencia, se han visto muchas. Una de las más conocidas que ustedes saben es de la ProVac, la iniciativa ProVac, que obviamente sin financiamiento no se puede continuar. ese gran esfuerzo que se lideró por el doctor John Andrews. Pero sí ha habido una que se llama ahora, que está recientemente financiada, y que es Teaching Vaccine Economics Everywhere, que es solamente, se crean una serie de módulos sobre los diferentes aspectos de cómo evaluar un programa de administración, y se están haciendo estos talleres alrededor del mundo, siguiendo un abordamiento muy diferente al del programa, por supuesto. Pero una de las otras soluciones sería adoptar metodologías y formatos de presentación para que entonces tomadores de decisiones puedan entender mejor. Una de las, lo que había dicho la doctora McDonald's ayer sobre cómo tratar de evitar el vaccine hesitancy, una de las formas de hacerlo, que ella habló, y que yo estoy de acuerdo, es que deberíamos simplificar la forma de presentar los resultados para que ellos sean aún más relevantes y se puedan dialogar. Y bueno, resumen acá, no lo voy a repetir porque estamos sobre el tiempo, pero quiero dejarlos a ustedes con esta caricatura sobre el cuarto obstáculo que requiere realmente evidencia que sea de relevancia, relevante a ustedes. Y yo diría, y esto habla sobre qué tan difícil es llegar a esa meta de cost-effectiveness. Hemos hablado por décadas sobre la calidad de los productos, de las vacunas, la eficacia y su seguridad. Hoy en día también se tiene que hablar de la evaluación económica o puede hacerse de cost-efectividad. Lo veo como una oportunidad, no tan solo como un obstáculo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.